Pero yo lo hice por 22 años. Yo empecé a escribir desde 1970 y tanto. Cuando yo me recibí de profesora en el 80, yo lo usaba con mis alumnos. Antes de empezar la clase, yo les decía, escriban cómo se sienten. No me lo van a enseñar, les decía, lo vamos a romper. Y lo rompían, pero no faltaba, profesor, el que lo dejaba ahí sobre mi escritorio adrede. Se te partía el corazón, ¿eh? La Fuerza Sanadora de la Escritura. La señora licenciada Ana María Mendive de Méndez. Esa situación va a ser su confidente. Tiene que ser. Interesante. Sí, tiene que ser. Porque es que yo pensaba que yo le iba a escribir una persona. Amén. Imaginaria, tal vez, como para deshogarme, como para ponerle la queja, ¿no? Le voy a exponer la situación a la situación. Así es, o a la persona.